De última hora, Morena confirma la victoria de la doctora Claudia Sheinbaum y se convierte en la candidata oficial del movimiento de la Cuarta Transformación rumbo a 2024. Te sorprenderá ver cómo es que Marcelo Ebrard ya traicionó al movimiento del presidente Andrés Manuel. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el día ha llegado. Morena por fin decide quién será su candidato o candidata rumbo a 2024. Se ha confirmado la doctora Claudia Sheinbaum ha salido ganadora de manera legal, de manera legítima de este movimiento, de este ejercicio totalmente democrático que realizó Morena durante bastantes semanas. También vimos cómo es que se levantaron más de 12 mil votos a través de seis encuestas, las cuales fueron totalmente verificadas desde el día de ayer hasta el día de hoy. Por supuesto, vamos a ver a lo largo de este video cómo es que ya se confirma la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum para ser la próxima presidenta de nuestro país. También veremos cómo es que su contrincante Marcelo Ebrard rompe con Morena y amenaza con llevarse bastante electorado a la ultraderecha de nuestro país. Vamos a revisarlo porque este video es verdaderamente importantísimo. El día de hoy todos se dieron cita en el World Trade Center de la Ciudad de México para darse a conocer este increíble anuncio. Sería de quién va a ganar la presidencia, porque sí, ciudadanos, en este punto ya sabemos que la oposición está verdaderamente destruida. No hay ninguna posibilidad de que le ganen a la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente cómo es que dan este increíble anuncio de la candidatura de 2024, la doctora Claudia Sheinbaum, siendo de manera oficial nombrada como la candidata de Morena rumbo a 2024. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación. ¡Presidente! 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora estoy emocionada. Y por supuesto a mis compañeros, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, a Gerardo Fernández Noroña y a Manuel Velasco. Quiero reconocerlos porque este trabajo tan importante que realizamos en todo el país, estas movilizaciones, lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia. Hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Desde aquí quiero decir con orgullo, con honor, que es un honor estar con Obrador. Y quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el partido de trabajo! ¡Que viva el partido verde! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Y pues sí, ciudadanos, este es un increíble anuncio. El presidente Andrés Manuel, en cuestión de horas o el día de mañana, va a entregar el bastón de mando de nuestro país. Algo meramente representativo de darle la batuta del movimiento de la cuarta transformación. Porque sí, este relevo es verdaderamente importante de quien llevará las riendas de nuestro país. Y por supuesto, de todo este gran proyecto que afortunadamente tenemos otros seis años extra para que se siga realizando. Sin embargo, de eso hablaremos en múltiples videos. Sin embargo, por la premura de los hechos también tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Marcelo Ebrard se perfila como el traidor más grande del partido de Morena. El caballo de Troya, este candidato que quiere el poder solamente por el poder. El quítate que ahora a mí me toca. Marcelo Ebrard probablemente se vaya a Movimiento Ciudadano. Porque si bien sabemos, ya tenían un acercamiento desde hace bastantes años. E inclusive, casualmente Dante Delgado no ha anunciado a su candidato o candidata en 2024. Porque sí, Ciudadanos, puede que ahí esté la verdadera contienda. Bastante del electorado de Morena se va a ir a Movimiento Ciudadano. Desgraciadamente, puede que ese sea el panorama. En un futuro, la oposición va a estar relegada. Pero Movimiento Ciudadano se va a quedar con mucho electorado de Morena. Que acarreó o acarreará Marcelo Ebrard. Sin embargo, no adelantemos estas vísperas. Vemos cómo es que Marcelo Ebrard se retiró de este evento de Morena. Decidió no estar presente. Porque según él, hubo bastantes irregularidades en el conteo de estos votos. De estas encuestas y como tal, también salió a quejarse de que sus representantes no entraron al World Trade Center. Que no les dieron acceso y que además les mandaron a la policía. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente lo que aseveró Marcelo Ebrard. Inclusive, insultando a Mario Delgado, el dirigente de Morena. Y también, llamándolo un cobarde. Vamos a escuchar cómo es que Marcelo Ebrard, en pocas palabras, ya rompe con Morena. E inclusive, anuncia irse a la ultraderecha de nuestro país. Compañeras, compañeros, informarles que ustedes no lo puedan creer. Usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas. Que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Michef. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso. Pero sobre todo, en las urnas pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al pedir antes. ¡Qué tristeza! Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. ¡Ánimo compañeras, compañeros! Gracias a todos los medios de comunicación. Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio. ¿Estás definitivamente fuera del proceso, Marcelo? Sí. Sí, definitivamente. Pues imagínate. Si esa fue la respuesta, pues entiendo que esa es su posición. Entonces nosotros ya no estuvimos en el conteo. Y la prisa, ¿no? Porque tiene que ser a tal hora y ya. Oye, pero ¿no te importa que haya todas estas inconsistencias? No, pues parece que no. A ver, déjame, me dices, estás fuera del proceso. ¿Eso significa que tu estancia en Morena se terminó también? ¿Te vas de Morena? Bueno, ese es otro tema. Pero yo lo que diría es en términos del partido, de este proceso, a nosotros nos sacaron, por lo que ahora sí que nos dejaron fuera con la policía, por decirlo exactamente como ocurrió. Es decir, por Morena ya no, pero sigue vigente la posibilidad de que compitas en el 2024. Claro que sí. Siempre está vigente. Y eso, eso es esencialmente lo que voy a hacer. Se empieza a reforzar este rumor de que, bueno, pues todo este camino está pavimentado para irte a Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Uy, no, ya van meses con eso. Pero ahora toma más fuerza el día de hoy. Pues es una decisión que tendremos que ver, el lunes tendremos a asamblea. Y pues sí, ciudadanos, ante la inminente victoria de la doctora Claudia Sheinbaum, pues claro, Marcelo Ebrard no tuvo de otra más que llamar al golpismo, a romper el movimiento, a romper el movimiento y a querer deslegitimar este proceso interno de Morena. Sin embargo, esto por el otro lado fue desmentido por todo el partido de Morena. Inclusive, como vemos en la pantalla, gobernadores, gobernadoras y diferentes dirigentes de Morena apoyaron este proceso de elección interno de Morena. Así es como queda Marcelo Ebrard como un mentiroso y vemos cómo es que la mayoría del partido apoya abiertamente a la ganadora, a la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, vamos a escuchar también rápidamente cómo es que todos los candidatos y sus representantes apoyan los resultados, inclusive aunque estos no los beneficien. Vamos a escuchar cómo es que todos los candidatos se alían y se unen en este movimiento para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum y también dejar afuera a Marcelo Ebrard después de su traición. Hay por ahí las declaraciones de Marcelo Ebrard, tu compañero, que pide que se repita este proceso. Sí, un buen proceso, un buen proceso en donde todos estuvimos de acuerdo, hubo varias meses de trabajo todo el tiempo y todos estuvimos de acuerdo. Entonces vamos a entrar ya para los resultados. Dije desde hace varias semanas que Marcelo iba a romper. No se lo mandé decir. Dije las declaraciones perfilan sus salidas y a movimiento desahuciado. Todo es evidente, hombre. Todavía no sabe el resultado. Yo espero ganar, nunca como hoy espero ganar. Porque si gano, todo lo que dijo Marcelo se lo tiene que comer. Todo. ¡Aún confirmado que el arroz se coció! ¡No, no, 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 no! Está total y absolutamente cocido. Por eso, mire, nuestra mancha fue silenciosa. Porque sí se aplica la máxima de que no hagas bulla porque la gallina ya es tuya. Pero hay que tener palabra en la vida. Desde que nos registramos, todos sabíamos cuáles eran con claridad las reglas del juego. Nosotros firmamos públicamente que nos comprometíamos a respetarlas y yo vengo aquí a honrar mi palabra. ¿Y qué piensa del mensaje de Marcelo Ebrard de reponer la encuesta? No, definitivamente no estoy de acuerdo. Así es que me parece sumamente precipitado que antes de concluir este proceso de recuento de votos haya expresiones de rechazo al mismo. Respetamos a todas, a todos los compañeros que participaron, pero sin duda no compartimos de manera tajante, de manera definitiva, que haya alguna incidencia, irregularidades sistemáticas o de otra naturaleza que pudieran afectar el resultado final. Y pues sí ciudadanos, así como escuchamos, todos estos candidatos están a favor de estos resultados porque sí, fueron totalmente transparentes, legales y no hubo irregularidades tales como denunció Marcelo Ebrard y su equipo, los cuales no entregaron ni una sola prueba que fuese fehaciente o irrefutable al consejo de Morena. Por ahora todo se mantiene excelente, la doctora Claudia Sheinbaum mantiene esta unidad dentro del movimiento, sin embargo, por el otro lado, una desgracia que Marcelo Ebrard de alguna manera esté siendo este personaje que rompa el movimiento por sus ambiciones, por su desesperación de ser presidente, no pudo esperar seis años más para hacer este relevo de la doctora Claudia Sheinbaum, simplemente él quiere las cosas ya y las quiere de la forma que él las desea, sin embargo, esto podría significar una cosa, llevarse todos estos electores hacia Movimiento Ciudadano o aún peor, hacia la alianza Frente Amplio, PRIPAN y PRD. Por su parte, Xochitl Galvez está levantando este cascajo, las migajas que dejó Marcelo Ebrard, referente a su separación con Morena, como vemos en la pantalla, Xochitl aseveraba lo siguiente, a ti te cumplió Amblo, únete a los millones de decepcionados, en el Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. Ciudadanos, aquí estamos viendo entre líneas una invitación clara a Marcelo Ebrard a unirse al Frente Amplio, porque sí, sabemos que los del PRIPAN y PRD están buscando fervientemente que se una Movimiento Ciudadano a sus filas y de esta manera agarrar más fuerza para quitarle diputaciones a Morena en la Cámara de San Lázaro y de esta manera que no logren la mayoría, sin embargo, ahora el proyecto de estos personajes, de estos opositores, es jalar a Marcelo Ebrard de una o de otra forma, para de cierta manera quitarle un pedazo a Morena de su electorado y de cierta forma generar una fuerza política bipartita, Morena contra el resto y claro, llevarse a una carta fuerte del partido de Morena de la Cuarta Transformación para que sea su caballo de Troya. Por supuesto, esto no va a surtir efecto, aunque lo logren, porque el presidente Andrés Manuel y el pueblo mexicano ya decidieron quién va a ser la carta fuerte y ante eso, nada va a poder surtir efecto. Por lo mientras, enhorabuena ciudadanos, tenemos presidenta, porque sí, ya el proceso electoral de 2024 es simplemente un trámite que se debe de realizar, es un proceso legítimo, democrático, pero sabemos que esto ya está decidido, a menos de que Marcelo Ebrard en estos días se vaya a Movimiento Ciudadano. Ahí veremos una segunda contienda a Marcelo contra Claudia Sheinbaum y en tercer lugar a la botarga gelatinosa de Xochitl Galvez quedándose relegada. Sin embargo, ciudadanos, enhorabuena. Por supuesto, ya lo habíamos dicho en anteriores videos, en anteriores publicaciones, la doctora Claudia Sheinbaum llegaría a ser la nueva candidata presidencial y por primera vez en México, la primera mujer presidente de nuestro país es un hito histórico que se debe de celebrar. Por lo alto, que claro que estará aprobado por el presidente Andrés Manuel, el cual estará entregando el bastón de mando a la brevedad. Ciudadanos, hablaremos de esto en próximos videos. Por ahora, celebremos, porque sí, hay unidad, hay democracia, hay un movimiento legítimo. De cuarta transformación, hay relevo generacional. El presidente Andrés Manuel nos está entregando una excelente transformación y claro, ahora a mando de la doctora Claudia Sheinbaum. Veremos qué pasa en los próximos días, semanas y meses con este personaje Marcelo Ebrard. Veremos quién más se le va sumando y cómo es que se va consolidando su traición a la cuarta transformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecieron las elecciones internas de Morena y la nueva candidata Claudia Sheinbaum? ¿Ustedes apoyarán a la ex jefa de gobierno en esta contienda? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.